No me voy a dar rapidita porque hablo mucho. Entonces, los que no conocen mi historia se las voy a dar, nomás para que ustedes sepan, que si yo puedo, ustedes pueden también. Así tan fácil y sencillo y divertido. Yo vengo de un rancho del estado de Jalisco, México. No hay mexicanos aquí, ¿verdad? Donde en un ranchito con mucha pobreza, en aquel tiempo ya había una escuelita, pero yo no iba porque yo era la más grande de nueve hermanos y los tenía que cuidar. Y pues no, yo no iba, lo cual yo no estudié nada. Cuando estuve allá en México no me hacía falta, era muy feliz. Pero cuando vengo a Estados Unidos empiezo a ver la diferencia, la diferencia entre las personas que pueden leer y escribir muy bonito, la diferencia en que las personas que tienen educación hablan palabras muy diferentes a lo que yo hablaba. Ahí, cuando empecé a ver todo eso, mi autoestima empezó a bajar bastante. Empecé a comer, comer mucho. Y en ese camino, mi esposo encontró una increíble compañía en la cual le voy a agradecer toda mi vida. ¿Por qué? Porque fue una compañía en la cual me quedé 14 años. Y ahí aprendí, más que nada, a saber quién era yo, a valorarme, a aceptarme como yo era, a ser mejor cada día. Y empecé a educarme en redes de mercadeo, que gracias a Dios, digo, yo ahora allá estudié, allá me gradué, para venir a ejercer en esta increíble compañía llamada Inmurotech. Y en ese tiempo, mi esposo encuentra una compañía que me dice, esta es la mejor de todas. Una compañía que tiene el mejor plan de mercado, la compañía que más te paga. Le dije, ¿y cómo tú vas a creer que yo voy a creer en ti cuando yo tengo un negocio establecido por 14 años, un cheque entre 7 y 10 mil dólares, una cartera de como 300 supervisores, tenía 17 kilos de nutrición, ¿sí? Ya les dije cuál era. ¿Y cómo vas a creer que voy a dejar todo eso y empezar de cero? ¿Cómo vas tú a creer eso? Me dijo, bueno, cuando tenga el resultado, vamos a hablar. Al año, tres meses, él viene y me enseña el resultado. Abre la computadora y me dijo, velo con tus ojos. Empecé a ver fechas y demás. Y me sorprendí tanto que los ojos míos se salieron de la cara y se estamparon en la computadora cuando miré que él en un año y tres meses estaba ganando 19 mil 700 dólares. Eso yo me quedé ahí como que, wow. Empecé a aplicar los conceptos de Jim Brown, que ahorita el pastor habló algo de eso, diciendo que una decisión de tu vida la tomas en un segundo. Y un segundo te cambia la vida para siempre, para bien o para mal. Empecé a ver yo allí en esa noche que para que las cosas cambiaran, yo tenía que cambiar. Y que había personas que tenían una mejor oportunidad que la que yo tenía. y entre mí también pensé, si mi marido, que casi no sabe de esto, está ganando eso, no, pero yo aquí la voy a hacer muy bien, yo voy a poder. Pues sí, pasaron muchas cosas. En febrero renuncié a 100% a la otra compañía y empecé de cero acá. Eso fue en febrero. En marzo recibo mi primer cheque de 800, como 840 dólares. Segundo cheque fue de 2,200. Tercer mes me convierto en diamante. Y al cuarto mes mi cheque estaba reemplazado por 7,000 dólares. Reemplazando un cheque de 14 años en solamente 4 meses de negocio. Ahí me impacté, me emocioné muchísimo y pensé, y miré la gran oportunidad que tiene Inmunotech. Empecé a trabajar tremendamente enfocada por lo que yo ya sabía. Trayendo gente nueva. Haciendo lo que tenemos que hacer. Y de verdad, en este momento te digo, estoy muy emocionada con lo que está pasando con mi negocio. Es increíble lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Y no puedes creer que una persona que es cero estudios y que tiene un año y cinco meses le va a llegar un cheque de 12,500. ¿Dónde? Y que en el mes que viene se va a ir igual el de mi esposo. A los 18, 19,000 dólares al mes. En un año y cinco meses. Eso no es increíble. Eso no es extraordinario. De verdad que sí. De verdad yo quisiera que ustedes les quisiera pasar mis ojos y mis oídos para que ustedes sepan lo que esta compañía es, lo que te promete, lo que te cumple, lo que te da. Yo le he nombrado la compañía de los sueños rápidos. Porque aquí tomas el inmunocal y rápido sientes la diferencia. Y aquí vienes al negocio y rápido tienes tu cheque. Y si tú le pones las ganas que tienes, rápido te pones en el platino. Y esa es la compañía de los sueños rápidos. Porque cuando vienes de México traes un sueño y al paso del tiempo el sueño se te convierte en pesadilla. Porque no hiciste realidad tu sueño. Hasta se te olvidó a que venías. Y ya te quedas con el mínimo. Mínimo comes, mínimo vices y mínimo todo. Y de verdad ese es el vehículo que estabas esperando para cambiar tu vida. Pero no es para todos. El producto lo puede ser todo el mundo. Pero el negocio y el dinero no es para todos. Créemelo. Dijo Jim Brown misterios de la vida. Misterios de la vida. Que aunque tú les presentes la mejor oportunidad del mundo va a haber gente que te va a decir que no. Y es normal. No todos nacimos para lo mismo. Hay gente que le gusta medio vivir. Y hay gente que tenemos una bicicleta y pensamos en un carro. Y que si tenemos un carro pensamos en un avión. Y hay gente que si tiene una casa piensa en vivir en un garage para pagar poquito. Y hay gente que vivimos en una casa y pensamos en una mansión. ¿A poco no? O en más casas. ¿No les ha tocado gente que dicen yo vivo en un cuarto? No. Yo vivo en un apartamento pero quiero vivir en un cuarto. para pagar menos. Bueno y carajo. Yo tengo un carro pero no quiero comprar la gasolina porque está muy cara. Mejor ando en una bicicleta o en el bus. Es increíble como en vez de pensar hacia adelante pensar hacia atrás. ¿Verdad que increíble? ¿Verdad que increíble? Y yo quería traer a una a una de mis anteriores distribuidoras a hoy a la reunión y la preparé dos o tres veces le dije y una de la mañana llegó y me dijo Mari ¿sabe qué? Siempre no voy con usted porque yo pensé algo yo no me gusta hablar con la gente no me gusta este sacrificar mi familia por irme todo el día ya con usted yo a esta compañía no vine a suplicar porque te voy a hacer rica y todavía voy a rogar ¿verdad que no? ¿sabes que le dije a la señora? Tiene usted toda la razón no vaya no vaya venga el día el día 12 y le voy a enseñar su cheque mi cheque que es el cheque de sacrificio ¿verdad? Entonces la gente tiene que venir y tiene que ver lo que es una gran oportunidad una gran oportunidad que va a cambiar la vida tuya y de tu familia por siempre hay que hacer el cambio si lo quieres hacer tus hijos y tus nietos no merecen vivir como vivimos nosotros merecen una vida mejor y tú se la puedes dar tú se la puedes dar porque Dios nos creó perfectos para poder hacer todo lo que nosotros queramos pero definitivamente que mucha gente no quiere hacer lo que tiene que hacer y yo sé que ya están están cansados vamos a terminar vamos a terminar y el siguiente miércoles toda la persona que me traiga un invitado le voy a dar un regalo especial y el siguiente miércoles